Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este lanzamiento de este libro, obra gruesa, de la que ya se ha dicho un poco la historia y el origen. Quiero saludar al alcalde de los Andechea, a los concejales, al equipo del Centro Cultural, al editorial Puro Chile, a Antena, a todos. Me alegra mucho, yo también dirijo un editorial en Valparaíso, una editorial que edita poesía y pensamiento, y siempre me alegra cuando sale, aparece o se edita un libro, que es un libro, que no es un conjunto de fotocopias, porque a veces, muchas veces circulan libros con el nombre de libros, pero que en realidad no son libros. Y me parece que aquí estamos ante un libro. Y yo siempre comienzo una conversación desde la poesía. Siempre la poesía, en la conversación que tuvimos antes con Emilean, también partimos con un poema, me acuerdo que partimos con un poema de Le Corbusier. Y hoy día quiero partir con un poema de un poeta francés, que tú citas en Obra gruesa, Saint John Perth. Y decir que de alguna manera, esta conversación, obviamente que no va a poder hacer un análisis sautido del libro, Dios nos libre de eso, sino que es el recorrido de un lector ingenuo como yo, de la arquitectura, y por lo tanto un lector ingenuo de este libro, y de lo que a mí me suscitó, y de lo que de alguna manera encontré en mi lectura, en mi recorrido, tocándolo, acariciándolo, oliéndolo, sintiéndolo, las cosas que se me cruzaron y me aparecieron. Y eso es lo que vamos a compartir ahora. Se me olvidó saludar a mi querido amigo Pablo Alar, de la Universidad del Desarrollo, que hizo una muy buena presentación recién. Entonces el poema, Emilean, es el poema de Saint John Perth, que tú citas un verso al comienzo del libro, y que tiene que ver con la sequía. Justamente el poema se llama Sequía. Cuando la sequía haya tendido sobre la tierra su piel de burra y cimentado la arcilla blanca alrededor del manantial, la sal rosa de las salinas anunciará el rojo fin de imperios, y la hembra gris del tábano, espectro de fosforescente mirada, se precipitará como un infómana sobre los hombres desnuyos de la playa. Cuando la sequía se haya arraigado sobre la tierra, conoceremos un tiempo mejor a los afrontamientos del hombre, tiempo de regocijo y de insolencia para las vastas acometidas del Espíritu. Rebajó la tierra su grasa y nos llega su concisión. Bueno, dice Saint John Perth en este tremendo poema, que además tiene algo de profético y que obviamente provoca hoy en nosotros resonancias apocalípticas, pero sin embargo aquí la sequía es vista como un nuevo comienzo. Y tú dices en este texto, justamente hablas de que ojalá que la arquitectura se acerque a este canto de Saint John Perth y que un proyecto de arquitectura en Chile, dices, debiera volver a ser cada vez más austero, más seco y sin grasa. Y me gustaría partir de esa observación tuya, de la que te toma de Saint John Perth, por qué un proyecto de arquitectura en Chile debiera ser cada vez más austero, más seco y sin grasa. Divertido, porque cuando vine, hoy día estuve leyendo el libro. Hace tiempo que no lo leía. Es como, no, no, mi ámbito de arraigo a la realidad no es intelectual, es un arraigo del quehacer. Y en general pienso haciendo, no pienso pensando en rigor. Y es un tema principal. Entonces tratar de encauzar cómo hacer a futuro es parte del problema. Si es que uno ve, por lo menos la arquitectura que a mí me interesa, y eso tiene connotaciones... Ese poema, que también está traducido como aridez en otras partes, ese poema tiene que ver con cómo desprenderse de las grasas y empezar a pensar en seco. Como si la grasa, como la tensa, como la piel de asna, se dice en otras partes. Casi arraigada a los huesos. Y eso tiene que ver también con una manera de austeridad, de afrontar una arquitectura que debería mantenerse, a mi modo de ver, todavía en obra gruesa. Debería mantenerse todavía en los cimientos y no tratar de aparentar otra cosa que no es, o que no puede ser. Si uno se va a un ámbito técnico, los edificios en Europa, los muros tienen 60 centímetros. En Chile, hasta hace poco, tenían 15. Un arquitecto en Chile resolvía la misma apariencia en 15 centímetros frente a un europeo que resolvía la misma apariencia en 60 centímetros. Ese cambio técnico de la manera de resolución de un edificio tiene que ver con un cierto espíritu de austeridad. En la medida que uno tenga entendido esa manera como una bendición, como una nueva oportunidad, en la medida que puede entender cómo rehacer una buena arquitectura, cómo repensar una buena arquitectura. Se ha hecho el ejemplo clásico y quizás lo más entusiasmante es la arquitectura de los años 60 brasileña, saupadulista. Entonces, tiene que ver una mezcla entre muchas cosas y una mezcla en que en ciertas obras de arquitectura en Chile eso sí se ha producido. ¿Y ha existido o hay antecedentes o hay referentes que a ti interesan en la arquitectura, no sé si llamarlo como una abstracción, o en la historia de la arquitectura chilena de esta austeridad? La mejor casa que hay en Chile, por lejos, es la casa que hizo Miguel Eiquén para Peña, el año 82, en Colina. Está incluida en el libro, sí. Está incluida en términos emocionales, está incluida por una fascinación y por una emoción frente a esta calidad de obra. Es una casa que está en Colina, hecha por Miguel que sigue activísimo, con una cabeza increíble, y hecha para este entomólogo en esa época. Esa casa es solo eso. Y cuando nosotros hicimos el reportaje con Gonzalo Puga y con mi asistente que fueron a diseñar, nosotros pusimos atención solamente en el soft, en todo lo que es objeto, objetual en la casa. Lo normal era que la casa siempre fuera vista como arquitectura, y para nosotros la calidad del espacio, en términos reales, estaba dado por los objetos que estaban dentro, objetos que todavía venían de peña, muchos de ellos venían de peña. Y la casa permitía eso porque la casa era solo huesos, y eso, con ladrillo en pandereta, solo huesos al límite además, porque no son estos huesos gruesos, sino son realmente huesos de como de, si uno lo quisiera, son más parecidos a las aves que a los mamíferos, como esa sensación de liviandad. Y esa casa es solo hueso, es solo aridez, es solo austeridad, por un problema de escasez de recursos, pero también por un problema de principios políticos dentro de la arquitectura. Y es extremadamente linda, es extremadamente valiosa. Tú hablaste ahí de los principios políticos en la arquitectura, en el sentido amplio de lo político. ¿Cuáles son tus principios políticos en la arquitectura? Cambian permanentemente, como debería. Yo creo más en un arquitecto disperso, disperso en el sentido que puede tener mucha entrada y entra caso a caso. No creo que uno debería, no confío mucho en los arquitectos que tienen una línea, porque me parece que una línea siempre causa problemas en algún momento, o se estrella con altra, o no puede escapar de algo. Me parece que en cierto sentido, la manera de afrontar los problemas uno a uno, caso a caso. Por eso en ese libro tiene, sí, tiene algo de comunidad, pero de bestiario, si es que uno lo quiere poner, que es otra palabra que me encanta, pero también tiene la posibilidad, o la manera de leerse, que es por un arquitecto un poco esquizofrénico, que cada uno lo da aparatos, e independiente del otro. Esa política, que es una política de afrontar la profesión, me parece más liberadora y más honesta en un Chile que no tiene artesanía potente, como la podríamos encontrar en otro caso, no tiene un agujado constructivo, y que las condiciones de stock y las condiciones técnicas están cambiando habitualmente. Ser un arquitecto del hormigón, al final una especie de banalidad, que no me causa placer en rigor. ¿Y hay ética en la arquitectura? Debería, ¿no? ¿Y cuál sería esa ética para ti? Mi manera de relacionarme con el mundo, todo el mundo, es a través de mi trabajo, no tengo otra manera de relacionarme con el mundo. Y mi trabajo en rigor, más que trabajo, es una medida de tiempo, una medida de dedicación y demora. No tiene interés, no tiene interés los clientes, o dónde están los clientes, o quiénes son los clientes. A mí, el tema de la demora, y cuánto uno se demora en el trabajo, y cuánto se dedica al trabajo, es una moneda de cambio. Y es la ética que yo puedo, a todos lo estoy sirviendo de la misma manera, y de la misma manera. Y cuando en general tomo un proyecto, es porque he tenido la suerte de tomar los proyectos cuando me, todos cuando me entretienen. En la medida que se transforman todo en una cosa festiva, me parece que son, que es garantía de que van a resultar bien, o lo mejor que yo puedo hacer respecto a eso. Pero si es que uno habla de ética, esa ética solamente se puede evaluar en el sentido de cuánta dedicación, cuánta demora, o cuánto trabajo tienen las cosas detrás. Y que no hayan proyectos hospitalarios hechos como por piedad, sino que hayan proyectos que todos los proyectos consuman un cierto tiempo existencial que es excesivamente importante, sobre todo cuando uno se va poniendo más viejo. Oye, el título es Obra gruesa, obviamente que es la referencia a la obra de Nicanor Parra que publicó en 1969. Y tú dices acá, solemos llamar grueso a la parte principal de una cosa. En arquitectura es la parte asociada con la estructura y con todo lo que mantiene el edificio en pie. Y luego hablas de que, gracias a la pobreza constructiva, algo que decías recién, y a un clima benigno, una vez terminada la obra gruesa, queda poco por hacer o por añadir. Y colocas la obra gruesa como una idea fuerza potente, como una imagen fuerte que yo creo que da una pista para ir recorriendo este bestiario de obras tuyas, digamos. Y me gustaría primero preguntarte si hay alguna relación, una cita explícita de Nicanor Parra y si te interesa la poesía de Nicanor Parra o hay algún diálogo ya que tú estableces diálogos con distintas artes, con la poesía, con la escultura, etcétera, en varios de los textos que están acá. Eso es lo primero. Y segundo, tratar de entender un poco más cuál es el valor de la obra gruesa. por esto que te ha puesto aquí como un valor. El valor de la obra gruesa en términos, se refiere a un problema, a ver, el problema de obra gruesa fue que mucho tiempo anduve buscando el título del libro. El título del libro, el título del libro y buscando, y me acuerdo que en Vilche en algún momento dije se llama obra gruesa. Y cuando dije se llama obra gruesa dije a alguien se le ha ocurrido este título antes, seguro. Yo, te estoy hablando de cuatro o cinco años atrás, yo me había resistido a recorrer Nicanor Parra. Había leído algo pero me había resistido a recorrer Nicanor por todo lo que significaba el personaje aún en la sociedad chilena. Un cierto escepticismo, una cosa, y dije alguien lo tenía. Y me metí, obviamente existía obra gruesa y lo bonito, la coincidencia es que obra gruesa quizás Parra lo refería más a una especie de grosor y seguramente lo refería a la obra gruesa constructiva y era volver la poesía al ámbito de la arquitectura, volver este recorrido al ámbito de la arquitectura y tenía algo muy lindo esta idea de Parra que su libro obra gruesa eran los primeros siete libros que él publicó, era la primera recopilación en el 69 por la editorial universitaria. Entonces también tenía esa cosa biográfica si se quiere, esa cosa como bueno, estos son los cimientos de lo que vino después o de lo que venía después. Es típicas cosas que calzan, típicas cosas que emocionan cuando calzan y que se pueden reproducir después y usar. Pero también se llama obra gruesa arquitectura ilustrada porque se supone que todos estos objetos o todos estos edificios son ilustraciones y ilustraciones me refiero a momentos de convicción cuando uno está convencido que esto es el proyecto y que este proyecto puede abrir puertas a otros proyectos o puede ayudar a leer otros proyectos que he hecho. Entonces también tiene este rasgo de convicción. En ese sentido el libro obra gruesa se refiere al libro mismo más que a la obra como obra gruesa. Se refiere más a la esencia de lo que está puesto ahí como patrimonio personal o biográfico si se quiere hay mucho de biografía ahí que tiene que ver con el libro mismo más que con una idea de obra gruesa de arquitectura en rigor.